¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a producir textos orales a través de diversas formas de representación y comunicación, según la intencionalidad del mensaje de acuerdo con las características de los receptores. De forma específica, aprender a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar las características de la comunicación oral y escrita. Identificar las diferentes formas de representación que sean aplicables al contexto. Reconocer los diferentes tipos de textos orales y su aplicabilidad según los contextos. Elaborar mapas mentales, mapas de ideas conceptuales en la exposición de resultados de trabajo. Elaborar presentaciones, PowerPoint, DRAI, Prezi o video para exponer su currículum vitae y otros textos del contexto académico y laboral. Argumentar ideas en foros a través de audios y textos escritos. Asumir con responsabilidad y ética cada idea de lo que comunica. ¿Cómo lo va a aprender? Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina reconociendo los textos orales y la segunda comunicando textos orales. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada, confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada, reconociendo lo aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. En el siglo XXI la comunicación sigue generando incertidumbre en el campo laboral debido a que aún existiendo la herramienta más antigua, la palabra, en muchas ocasiones no la usamos, la usamos a destiempo o la usamos mal. Sumado a ello se piensa que al usar la mediación tecnológica de la internet, el correo electrónico, la telefonía celular, el ordenador que cada vez es más pequeño y poderoso, que solucionan los problemas de la comunicación. En efecto, el dominio de la expresión oral y escrita sigue siendo la piedra angular de las comunicaciones entre los seres humanos, para trabajar, para convivir, para transmitir y compartir las ideas, las opiniones y los sentimientos. El propósito de esta unidad es precisamente optimizar el uso de la palabra como instrumento para una mayor eficiencia en las relaciones del estudiante con su vida personal y de trabajo. El curso puede simplificarse en su descripción diciendo que versa sobre cómo escribir bien, pero queda implícito que la escritura es un proceso que empieza antes de poner las manos sobre el teclado de la computadora o sobre el papel. Empieza con la lectura ordenada y enriquecedora que nos familiariza con vocabularios, nos ejercita en el racionamiento y engrosa el torrente del río de las ideas útiles. En razón a lo anterior, el Pascual Bravo, con esta unidad didáctica comunicándome asertivamente, lo invita a pensar y evaluar sus procesos con la escritura, entendiendo que para escribir es necesario el proceso de lectura. Estos dos momentos del lenguaje deben corresponderse. La lectura le provee de un buen léxico para que lo pueda utilizar a la hora de redactar sus diferentes textos escritos. Asimismo, usar diferentes recursos multimedia para acercarse a la información y al conocimiento. La escritura seguirá siendo el medio para la comprensión de ese conocimiento, que cambia sólo los formatos escriturales que utilizará en su labor académica y laboral. Para ello, seguirás utilizando lo aprendido en la unidad 1. Los contenidos que estudiará en esta unidad le servirán para que aprenda a comunicarse asertivamente en los contextos laborales, académicos y técnicos. Para ello, las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación disponen de material didáctico multimedia que recrean didácticamente su aprendizaje, respetando sus ritmos y sus estilos. Estas nuevas formas de representación enriquecidas con imagen, sonido y video digital son un recurso que favorece el aprendizaje de contenidos, le permite adquirir habilidades de tipo procedimental y enriquecen el trabajo colaborativo evidenciando sus actitudes y valores. Es importante que organice su tiempo para estudiar. No sólo le ayudará a tener un orden en su proceso, sino que usted verá los frutos de su esfuerzo recompensados en los logros de la evaluación y en el mejoramiento de su calidad académica y personal. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.